¿Por qué no se están haciendo esto a nosotros? Yo apenas tengo 15 años. Yo no debo de andar pasando por esto. No debo de preocuparme si voy a ver a mi papá el otro día o no. Yo debo de llegar de la escuela y verlo. No preocuparme si ya se fue o si ya se lo llevaron. Ellos no tienen corazón. Porque como pueden ver a los niños sufrir.